Ser CEO de Hispano Suiza implica ilusión y responsabilidad de una marca con pasado, presente y futuro en el sector de la automoción, algo que hace muy especial este proyecto. Carmen, su ADN es elegancia, deportividad, lujo, fiabilidad y, sobre todo, última tecnología. Cuando tú tienes una marca como Hispano Suiza, con ese ADN imprimado por la familia Suquemateu, ya desde 1904 hasta hoy, eso es un lujo que pocas marcas tienen en el sector de la automoción. Es un proyecto único, solo de 19 unidades, es un proyecto que queremos hacer que cada persona que adquiera ese sueño, ese Carmen, al final acabe sintiendo la satisfacción máxima. Nosotros siempre hemos pensado que este proyecto es un sueño. Los sueños existen porque los soñadores existen. Es algo más que un coche, es algo que se lleva dentro y que se sienta. No todo el mundo puede tener ese Carmen. No es cuestión de economía, sino es un tema de sentimiento, es un tema de ese sueño compartido que tenemos todo el equipo de personas que formamos este proyecto. El equipo se integra en el cliente. Nosotros lo único que hacemos es traducir en el Hispano Suiza Carmen la sensación y el sueño del cliente. Y eso solo puede funcionar si el cliente forma parte ya de la familia Hispano Suiza. Conseguimos que en cada parte del proceso el cliente se sienta único, se sienta exclusivo, se sienta especial. Y eso es lo que siempre ha sido Hispano Suiza. Cuando tú te has subido en Hispano Suiza es una sensación que ningún otro coche te lo ofrece. Y por eso ese proceso estamos haciéndolo así. Tenemos que mimar paso a paso, desde el inicio hasta el final, la entrega de tu sueño. El cliente va a diseñar su coche de fuera a dentro, de dentro a fuera. Hay hasta 16 combinaciones diferentes interiores, todo el infotiming es personalizable, asientos, lo hacemos todo a mano, todo, de principio a fin, exteriores, embellecedores, etc. Entonces, cada proyecto, cada Hispano Suiza Carmen va a ser único. Nosotros cuando en Hispano Suiza decidimos ir a por un coche eléctrico, era por la experiencia y el bagaje que ya hemos adoptado en otros sectores a nivel mundial. Y esto ha hecho que esas experiencias vividas haya llegado a, creemos, a una de las mejores decisiones con Hispano Suiza, que es un coche 100% eléctrico. From Race to Road viene dado porque nosotros venimos del sector de la competición. Todo el equipo que formamos Hispano Suiza tenemos una gran experiencia como campeones del mundo de la Fórmula E. Y lo que hemos querido hacer es exactamente lo mismo. De la competición a la carretera, hacer el mejor coche para que el cliente tenga un coche de pista en su casa. Que desde que lo recibimos hasta que le entregamos Hispano Suiza a Carmen, creemos experiencias Hispano Suiza. De la competición a la carretera, hacer el mejor coche deоть carne, hacer el mejor coche para que el cliente tenga un coche. El mejor coche por su planeo su pantalla en su casa, Al million de los μεánios y tus pequeños cucharon u. Gracias por ver el video.